Buenas noches amigos amigas bienvenidos bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma este espacio de opinión que nos da el canal TVX para poder compartir y para poder acercarnos un poco para poder compartir experiencias para poder compartir opiniones para poder compartir datos para poder dialogar y para poder ir construyendo un mundo mejor un otro mundo posible en base al diálogo en base a la apertura en base a la discusión de ideas y en base al conocernos al hablar y comprender y enriquecernos en este compartir juntos y juntas hoy lunes 15 de marzo ya vamos corriendo el año ya tenemos un año de que inició todo el tema de la cuarentena de donde empezamos el año anterior a regresar a nuestras casas a empezar toda una serie de medidas donde se empezó a construir una nueva forma de relacionarnos nuevas formas de trabajar nuevas formas de intervenir también en la realidad un año que ha sido complicado para muchos para muchas un año y creo que ha representado retos un año con dificultades un año de duelos también de despedidas y creo que es importante que mantengamos siempre esa mirada hacia atrás que estemos manteniendo la memoria de lo que ha significado este año para muchos y muchas incluso esas secuelas todavía las vamos viendo todo ese cambio de nuestra normalidad y de nuestra cotidianidad se ha reflejado en hasta en los adultos en cansancio a veces en que es difícil volver a las dinámicas que teníamos antes de este año tan complicado por ahí estamos viendo también cómo se está anunciando desde el Ministerio de Educación un posible regreso a las clases presenciales también para los niños y niñas que ya desde hace tanto tiempo tienen ya sin ver a sus compañeritos a sus compañeritas que a esas edades es tan importante la socialización con el otro y con la otra para aprender a dialogar para aprender a compartir espacios para aprender a compartir realidades desde lo pequeño entonces es un año que se nos ha venido complicado que se nos vino complicado y estamos ya a las puertas de este bueno ya avanzado desde 2021 y hoy justo se nos están dando los plazos del primer año post cuarentenas de la pandemia este lunes quiero retomar algo que quedamos todavía que les dije en el programa anterior que le vamos a seguir viendo y es el tema de las pensiones el tema de las reformas de las pensiones que se están dando porque creo que ese es un tema importantísimo no sólo para la economía del país no sólo para las finanzas públicas sino que es un tema importantísimo en términos de derechos de cuáles son los derechos a los que tenemos que defender y cuáles son los derechos que el Estado debe de garantizar el Estado en todas sus aristas en todas sus instituciones decíamos el programa pasado que el sistema de pensiones o la idea que está detrás de los sistemas de pensiones en general no de este en particular sino la idea de tener un sistema de pensiones es una idea bien bonita porque lo que te dice o lo que dice la idea fundamental del sistema de pensiones es cómo nos vamos a organizar como sociedad para cuidar a las personas que ya no están en edad de trabajar cómo vamos a asumir como sociedad ese cuido eso es un concepto fundamentalmente bonito solidario es decir a las personas que dieron su vida estuvieron cumpliendo una etapa laboral dando su fuerza dando sus energías y que van a llegar a una edad donde ya esas fuerzas y energías han menguado y es tiempo de ir a descansar y es tiempo de cuidarse a sí mismos y a sí mismas cómo la sociedad misma la sociedad en su conjunto todos y todas podemos asumir el cuidado de estas personas y eso tiene un componente de solidaridad intergeneracional tremendo profundo cómodo como sociedad nos hacemos cargo de nuestros abuelitos y nuestras abuelitas de estas personas que ya dieron sus energías y sus fuerzas por eso es bien importante que veamos entonces cómo funcionan los sistemas de pensiones cómo esa idea que parece bonita que tiene ese trasfondo de solidaridad intergeneracional se va aplicando en la realidad y cuáles son los problemas que se pueden ir teniendo también cuando los estamos ya teniendo y los vemos ya decíamos también el programa anterior que el sistema de pensiones del Salvador el que tenemos el actual viene de una serie de reformas que muchas veces esas reformas o en la mayoría de las veces esas reformas no han sido hechas pensando en los beneficiarios y en las personas que van a tener pensiones las reformas se han venido realizando pensando en cómo hacer el negocio de ese dinero se han venido haciendo en cómo ya no tengo que negociar con la asamblea legislativa para usar ese dinero se han venido haciendo en cómo voy a cubrir las brechas fiscales el dinero que me falta en el presupuesto esas son las motivaciones que han venido dando en las reformas de pensiones no los beneficios de las personas que van a tener que pensionarse decíamos también en el programa pasado que venimos de un sistema público de reparto y que significa que sea un sistema de reparto significa que todas las personas trabajadoras pagaban su cotización esa cotización llegaba al estado y hacían un fondo común una gran bolsa común y luego el estado repartía esa bolsa común para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas por eso se llamaba de reparto y el público porque el ente que lo manejaba era el estado en el 96 se hace la reforma de pensiones que entra en vigor en el 98 donde hace dos grandes reformas profundas a ese sistema a veces parece que fuera solo una pero fueron dos las reformas que se dieron con el decreto del SAP del sistema de ahorro privado de pensiones por un lado le quita la administración de los fondos de pensiones al estado y se la da a los privados al mercado a las administradoras de fondos de pensiones a las AFP y el segundo la segunda gran reforma es que ya no es de reparto sino de capitalización individual y que significa eso bueno si en el sistema anterior todas las cotizaciones iban a un fondo común que el estado luego repartía para pagar pensiones reparto ahora ya no sino que las cotizaciones de las personas que están trabajando ya no van a ese fondo común sino que van a una cuenta individual ahora entonces cuando van a la cuenta individual ya no hay ese componente intergeneracional porque ya no es que las personas que están trabajando ahora sus cotizaciones se ocupan para pagar las pensiones de las personas que están jubiladas ahora está ese componente intergeneracional ahora ya no sino de capitalización individual es decir las cotizaciones van a una cuenta individual de esa persona y eso plantea dos grandes retos por un lado dada la estructura laboral del país y la distribución de salarios los salarios del país son bajos si nos vamos a ver la encuesta de hogares para propósitos múltiples el salario promedio es de alrededor de 306 dólares al mes si nos vamos al sector formal que son las personas que están cotizando que están emprendidas del seguro social y que le descuentan regularmente para la renta el IIS y la AFP el salario promedio anda alrededor de los 500 dólares entonces tenemos salarios promedio bajos y si entonces el sistema de pensiones va a depender de lo que pueda ahorrar de su cotización y esa cotización viene de un salario bajo pues el fondo que va a ahorrar es bajo y si el fondo que ahorra es bajo la pensión que va a tener también es baja ya entonces las pensiones dependen únicamente de lo que pudo ahorrar de su de su salario en el sistema de reparto no era así en el sistema de reparto como no había una cuenta individual y por tanto no dependía tanto de lo que podías ahorrar individualmente sino que formábamos un fondo común las pensiones que se pagaban entonces no dependían tanto de lo que podías haber ahorrado sino más bien se calculaban a partir de una cosa que le llamaban el salario básico regulador es decir el promedio del salario de los últimos 10 años y entonces era un porcentaje que andaba entre el 50 y 70% dependiendo de diferentes condiciones de ese salario básico regulador ahora con este proceso de capitalización individual si hacemos el cálculo de alguien que estuvo cotizando durante todo el tiempo con las administradoras de fondos de pensiones la pensión le quedaría de alrededor del 35% de su salario promedio muy diferente al porcentaje que se tenía en ese sistema de reparto y eso se da justamente por crear cuentas individuales cuentas individuales en un mercado laboral con salarios bajos te va a crear inevitablemente pensiones bajas entonces aquí tenemos dos grandes problemas porque dijimos que eran dos grandes reformas que se hicieron por un lado la privatización es decir que pasó del estado a las AFP y por el otro lado la reforma en el cómo funcionaban que pasaron de ser de reparto a ser de capitalización individual y eso además ha generado o está generando otro otro fenómeno ya no sólo financiero sino también social y que nos trabaja aquí en la cabeza en la subjetividad también y es que ahora aquel componente bonito que decíamos del sistema de pensiones aquello que decíamos que el sistema de pensiones es algo donde decimos como sociedad cómo nos vamos a organizar para asumir el cuido de estas personas mayores también se ha perdido con un sistema de capitalización individual ¿por qué? porque si es un sistema de capitalización individual mi pensión va a depender sólo de mí y le quitamos el componente de solidaridad le quitamos ese otro componente de de esto que decíamos del componente intergeneracional de solidaridad porque ahora regresamos al clásico sálvese quien pueda si yo logro tener una pensión que chivo y los demás no me importa si los demás si hay otro que el otro pueda tener una pensión ese ya no es mi problema yo trabajo para mi cotización y para mi pensión el resto hay que ver y nos volvieron otra vez a encerrar en ese marco individual y si vemos ahora son las pensiones ese dinero son mis pensiones y si es cierto al ser cuenta a la orden individual lo convirtieron en eso y le quitaron ese componente de solidaridad intergeneracional que debería de tener el sistema de pensiones y con eso además quitándole ese componente de solidaridad y haciéndolo como un problema individual generaron un segundo problema todavía mayor que es el tema de la cobertura como ahora como ahora las pensiones dependen solamente del trabajo que puedo tener y de la cotización que yo puedo tener yo individualmente puedo tener eso excluye de los beneficios de tener pensión a una gran parte de la población actualmente si nos vamos a ver las estadísticas previsionales del país alrededor de una de cada cuatro personas que está trabajando está cotizando a este sistema de pensiones es decir que solo una de cada cuatro personas va a tener derecho a una pensión o por lo menos a estar en el sistema de pensiones aunque sean pensiones bajas pero va a tener derecho a eso pero tres de cada cuatro personas ni siquiera eso ni siquiera eso entonces aquí hablamos de que si queremos hablar realmente si queremos abordar de verdad y con seriedad el tema de las pensiones tenemos que hablar de dos grandes pilares el pilar contributivo y el pilar no contributivo y a qué me estoy refiriendo con eso con estos dos pilares el contributivo tiene que ver con esto que las pensiones solo son para quienes estén cotizando pero como ya vimos la informalidad es alta en el país las personas que pueden cotizar es un porcentaje bajo de la población que está trabajando y entonces no podemos dejar a estas personas excluidas a las personas que no pueden cotizar que no están en los trabajos formales a las personas que están en la informalidad a esta persona a la señora del mercado a la señora de la tienda al señor que regla zapatos están en la informalidad y no los podemos excluir del sistema de pensiones necesitamos trabajar es necesario trabajar un pilar no contributivo que quiere decir un sistema de pensiones para estas personas que no han podido cotizar en el sector formal y que no han podido cotizar a las AFP y por tanto no tienen una cuenta individual de la cual se va a pagar su pensión recuperar el sentido de solidaridad recuperar el sentido intergeneracional de las pensiones para este sector no contributivo una parte de eso fue lo que se creó o un intento más bien de eso fue lo que se hizo con la pensión básica universal para personas mayores vea que eran alrededor de 50 dólares realmente un esfuerzo muy tímido y que es necesario abordarlo de manera mucho más integral entonces si queremos hablar de pensiones tenemos que ir hablando de todos estos problemas tenemos que hablar que si la pensión es un derecho no la puede manejar el mercado debe de estar garantizada por el Estado debemos de hablar que si queremos pensiones justas no las podemos abordar de manera individual sino que es necesaria la solidaridad intergeneracional y con eso poner en perspectiva los sistemas de capitalización individual o de reparto dejar de considerar las pensiones como mi dinero ahorrado y más bien considerarlo como un fondo colectivo social para el cuidado de las personas vulnerables tenemos que abordar el problema de la cobertura cómo hacer que las grandes mayorías que están en el sector informal no estén excluidas de los sistemas previsionales y tengan asegurado también ese derecho no que no veamos más señoras de 70 80 años vendiendo en las calles porque si no no van a comer ese día que no veamos señores de 80 90 años teniendo que ir a la mil para un salario porque si no no comen ese día que si quieren ir a la mil para que sea porque quieren ir que si quieren ir a vender que sea porque quieren ir pero no porque si no lo hacen no van a comer y por eso es importante este pilar no contributivo hablar de eso también todos estos temitas amigos amigas se deben de abordar de manera integral una reforma de pensiones cuando se abre de una reforma de pensiones no solo debe de participar el ministerio de hacienda debe de participar también el sector trabajador debe participar patronal debe de participar el sector informal debe participar la academia deben de participar organizaciones sociales deben de participar centros de investigación que han venido trabajando el tema de las pensiones hay propuestas de reforma de pensiones pero es importante que cuando esta discusión se haga se haga de manera abierta transparente y que no solo se aborde el tema desde las finanzas públicas no solo sea para tapar un hoyo de la deuda que va saliendo dinero por ahí sino que sea una discusión para garantizar derechos nuestros derechos buenas noches amigos amigas un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes en este programa de plataforma hasta luego y nos vemos en este programa